Jesús Gutiérrez, presidente del Grupo de Periodistas Independientes, comentó que debido a la fuerte movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró la captura de uno de los responsables de la muerte del comunicador, Juan Arjón. El día de ayer se llevó un operativo inmediatamente de la Policía Municipal que estuvieron al margen de la búsqueda, sobre todo de los responsables de este hecho tan reprobable, lo que fue el ataque al compañero. Y se llevó un operativo ahí en la Tabasco y calle B21 donde me comentaba el fiscal que habían obtenido muchas evidencias, sobre todo parece ser que había una persona detenida como presunto responsable. A través de un boletín oficial emitido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se informó que derivado de las investigaciones que se han llevado a cabo a raíz de la desaparición del comunicador, Juan López Arjón, se logró la ubicación y aseguramiento del vehículo usado para la privación de su libertad en su momento. Es un pick-up de la marca Toyota línea Tacoma y color blanco, mismo que presenta pintura a color gris acero en algunas partes de la carrocería y empaques, en las acciones donde participaron elementos de la MIG, Policía Estatal y Policía Municipal. Se logró establecer que dicho pick-up, en cuyo interior se localizó armamento y equipo táctico, fue usado para llevar el auto del comunicador a la avenida Nuevo León B entre las calles 17 y 18. El vehículo de la marca Nissan, tipo Altima, color blanco modelo 1995 y Placas de Baja California, fue localizado el día 3 de agosto. Por medio de cámaras de videovigilancia, se lograron establecer rutas y posterior ubicación del Tacoma Gris en la avenida Tabasco y calle 20, mismo que resultó con reporte de robo del estado de California en Estados Unidos. La policía municipal también dio a conocer que está una persona presentada para investigación. Finalmente, se informa que dicho pick-up de modelo reciente es señalado como participante del delito de privación y posterior homicidio del comunicador Juan López Arjón, por personas que declaran ante la Fiscalía Estatal, unidad que se está haciendo cargo de las investigaciones. La Fiscalía, pues yo creo que ya el cuerpo lo liberaría al día de hoy, ya serían los familiares. ¿Cuál decisión? Había muchas especulaciones entre ellas de que posiblemente lo fueran a trasladar a su natal tierra, que era Gómez Palacio Durango. Por último, Jesús comentó que por seguridad de los familiares del oxiso no darán declaraciones de la situación. Midori Becerra, Meganoticias.